¿Qué es la calidad de la comunidad autónoma? Queremos tener un sistema garantista, que ya lo tenemos además después de la aprobación por parte de la comunidad autónoma de la ley en el año 2010 y queremos también que este sistema sea un sistema de calidad. Nos hemos comprometido a que esa calidad se siga incrementando a través de 10 principios básicos a aplicar en los próximos cuatro años y de 30 compromisos también importantes que tenemos que ir implantando paulatinamente en todos los pueblos, en toda la provincia. Ha sido una planificación, como digo, difícil, por novedosa y porque se utilizan conceptos en los que hemos tenido casi que formarnos para poder presentar hoy este documento y haber podido presentar la semana pasada el documento al pleno de la corporación. Podríamos haber hecho un tercer plan y haber seguido desarrollando ideas que teníamos ya valoradas y evaluadas, pero queríamos algo más y ese querer algo más nos ha llevado a esto. Esta estrategia de planificación va a aportar beneficios sobre todo a las personas con las que nosotros trabajamos, a las que apoyamos diariamente para que consigan también, se cubran sus necesidades y cumplan sus expectativas y sus sueños. Uno de los puntos que se recogen son la creación de puntos de atención social. Puntos de atención social y otro de los principios es el de la accesibilidad, ¿no? Porque consideramos que cualquier intervención para cualquier usuario que necesite de una intervención del profesional de servicios sociales necesita un espacio acondicionado, digno y cómodo.